Detrás tenemos el Bernabéu, no he podido grabar antes Previa del Alcorcón Real Oviedo en Santo Domingo Jornada 32 de la Liga Hypermotion Acabo de ver el partido entre leyendas del Real Madrid y leyendas del Porto Fútbol Club Así que nada, hasta aquí, desde el Santiago Bernabéu en mis espaldas Vamos a ver y vamos a disfrutar en Santo Domingo del Oviedo Alcorcón Estamos en Santo Domingo, lo tenéis aquí, la puerta Jornada 32 de la Liga Hypermotion Un Alcorcón que se lo juega todo para no descender Y un Real Oviedo que está a solo un punto de la zona alta de la clasificación Así que nada, nos vemos dentro con mi reacción al campo Que tiene unas 3.000, 3.500 personas de capacidad Así que nada, veremos aquí en Santo Domingo cómo termina el encuentro Campo Alcorcón, campo Alcorcón ¿Cómo va a ser el campo Alcorcón? Bueno, campo pequeño Campo pequeño, campo pequeño, bueno Oye, lo he dicho, acá ven muy pocas personas Pero es muy coqueto, con muy buen ambiente Ya veis, el Real Oviedo se puede llevar los tres puntos de aquí de Alcorcón Bueno, pues como ya he dicho, estamos aquí en el estadio de Santo Domingo Bueno, estadio coqueto, como ya he dicho Es un estadio bastante pequeño Y que no hay mucho ambiente No veo casi ninguna persona del Alcorcón Sino en cambio a gente del Oviedo Que está por aquí, está por todo el estadio Así que nada, a poco menos de una hora Para que empiece el partido entre el Alcorcón y el Real Oviedo Vamos a correr al 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 Oviedo Cuando fuiste a la vez Estos tiempos a tu lado Carballones sin perder Carballones sin ganarnos Vamos a correr al Oviedo Pongan ganas, pongan huevos Venimos desde el barrio Y vamos a tocar el cielo Cuando fuiste a la vez Siempre estuvimos a tu lado Carballones sin perder Soy del Oviedo Yo fui uno de ellos Treinta mil voces gritando que volveremos Como en un sueño Pero despierto Viendo tus goles aunque ya poco más viejos Azul es el color De toda la situación De toda la situación Que tienen el infierno aquí Y yo te seguiré Donde quiera que estés En un campo de tierra o en un coliseu Si me quieren llamar Y yo les contestaré Si preguntan mi edad 1926 Vamos juntos real Vamos a renuncier Iré batiendo récords de asustencia Y yo te seguiré Toda una silla Te levantaré Te levantaré Porque me diste todo Y todo Y te devolveré Soy del Oviedo Yo fui uno de ellos Treinta mil voces gritando que volveremos Como en un sueño Pero despierto Viendo tus goles aunque ya poco más viejos Soy del Oviedo A continuación les ofrecemos las aliviaciones Por parte del Real Oviedo Con el dorsal número 31 Leo Román Bien 6 Jimmy 7 Vicky 8 Cazórmula 11 Malombato 12 Dani Caldo 14 Alemão 17 Sebastian Bolano 18 Paulino Con el número 23 Abel Bretones En el banquilo de suplentes Con el número 2 Abel 4 Kuzo 13 Folchenko 11 Sabani En el final 20 Masco 21 Márez 22 Lopasín 24 Lucas 35 por favor, y teletrosal número 25, Jaime Vázquez, entrenará a los vientos el señor Luis Patrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!